Eligen autoridades indígenas con el objetivo de poner fin a los conflictos por territorio en las comunidades de Prinzapolca. Detalles con Georgina Vargas. Tras los conflictos de enfrentamiento que se ha generado en los últimos días en el territorio de Prinzapolca, comunitarios de emergencia realizaron una asamblea comunal para elegir a sus nuevas autoridades territoriales con el fin de poner un alto a la compra y venta de tierra ilegal de los indígenas donde están involucrados las autoridades anteriores de esta zona, aseguraron según participantes de las 12 comunidades concentrados en Hualpacicza. Aquí vamos a elegir a una junta directiva legítima. Digo legítima, ¿por qué? Porque actualmente nos está representando un gobierno territorial que no fue elegida mediante una asamblea territorial así como lo estamos haciendo hoy. ¿Qué pasó? Pues ellos se eligieron, autoeligieron entre ellos mismos y consiguieron nombramientos porque ahí hay implicaciones del Consejo Regional, hay implicaciones de los partidos políticos. En Prinzapolca también estos mismos problemas que vienen los líderes y venden las tierras a un dueño, luego lo venden a otra persona y son las mismas tierras y nos traen conflictos. Nixson Castellón, uno de los líderes de Laguna de Cucalaya, lugar donde se dio el enfrentamiento más reciente, aclara a la familia nicaragüense que fue entre los mismos mestizos que dejó como saldo ocho personas heridas, ocho detenidas y tres muertos. En los medios, ¿cómo lo publicaron? Que hubo enfrentamiento y donde fallecieron, donde asesinaron a indígenas de Cucalaya, dice. Lo que el pueblo tiene que saber es que no es así. Cosa que se mataron entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque los vendetieras, los que otorgan avales, entregan una tierra sobre otra a la misma persona. Bueno, actualmente reportan tres muertos, ocho heridos, también ocho detenidos, quemaron cuatro casas. El presidente anterior de este sector era Pablo Taylor, pero se le venció el periodo. Ahora, el nuevo presidente territorial elegido por la Asamblea Comunal es el señor Eduardo López Fraily. No obstante, similar a esto, viven el mismo estrago otros territorios en el Caribe Norte, que a consecuencia de la compra y venta de tierras ilegales, ha dejado muchos muertos víctimas de enfrentamientos. Desde la ciudad de Vilo y Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Var.